Mantén tu calma, yo me encargo de las cosas imposibles. Quédate quieto y ten fe, ya te ayudé antes y lo volveré a hacer. Así como los vientos y las tormentas paran inmediatamente al oír mi voz, así también se calman esos mares de dudas agitadas en tu corazón. Señor, ven a mí ahora mismo, que yo te daré el descanso que necesitas. Arrancaré tantas ideas y temores que vuelan en tu cabecita y te quitan el enfoque. Yo quiero paz en tus días y tranquilidad en tus noches. Eres heredero de muchas bendiciones, Pero a veces no las ves, porque le das más importancia a miedos sobre cosas que nunca van a suceder. A personas que en realidad nada te pueden hacer. Ten calma, te lo pido otra vez. No pongas atención a las noticias, chismes o amenazas que la gente te traiga. Ahora, aquí yo soy quien manda. Y tengo la primera y última palabra sobre tu destino. Aunque se levanten contra ti miles de enemigos, aunque tengas que sufrir las consecuencias de tus propios errores, no te preocupes más. Sigues siendo mi hija, mi hijo. Yo te protegeré del mal. Aunque sientas que el mundo se derrumba. Aunque la gente a tu alrededor desmaya. Y desfallece por causa del temor. Tú, esfuérzate y sé valiente. No temas. No te abandonaré. Esta es la prueba más grande de amor que hoy puedes escuchar y ver. Tú sabes muy bien con seguridad que a través de este medio te estoy hablando. Sientes que tu corazón estoy tocando y te traigo la respuesta a esas dudas en las que tanto has pensado. Te amo. Te lo estoy demostrando. En este mismo momento me estoy llevando todo el menosprecio con el que fuiste marcado. Sufriste a manos de aquellos malvados que te fallaron. Pero, créeme esto, nada de lo que has vivido será en vano. Hoy tienes la fortaleza, la sabiduría y la madurez para luchar por los que amas y ayudar a otros que han sufrido como tú. Ha llegado el tiempo de tu liberación. Ahora, ya estás listo para ser instrumento de mi amor, para llevar a mi luz a los que viven en tinieblas. Pero tus enemigos conocen tu potencial y por eso han regresado de nuevo a causarte problemas y robarte tu paz. Si tú les permites que te quiten el sueño, si te olvidas de tu fe y te lanzas al abismo del miedo, serás atacado por esa ansiedad otra vez. Pero esta es la verdad. Mi amor por ti es tan grande. Mi misericordia es infinita y mi santo espíritu no permitirá que seas atacado de nuevo. Por eso, te confirmo que, aunque falles y caigas, te levantaré otra vez. Yo no quiero que creas erróneamente que ha apartado mi mirada de ti. Si tropiezas y caes en las trampas enemigas, de ahí te sacaré. Si se acaba tu fe y tu corazón se llena de ideas negativas, seguiré luchando por ti. Limpiaré tu alma, te volveré a llenar de mi palabra. No permitiré que nadie te aleje de mi amor, mi espada ni cuchillo, mi escasez o enfermedad, ni conflictos o peligros, porque en todas estas cosas tú ya eres más que vencedor. Te alejaste del mal y me entregaste tu corazón. Has declarado con tus propios labios que crees en mí como tu salvador y protector. Me has demostrado una lealtad inquebrantable. Tú no eres como algunos que se quejan de mí y me niegan cuando enfrentan algún problema. Salen a quejarse con el primero que encuentran. No cuidan su lengua. No les importa ni su vida ni su familia, ni su futuro ni su bendición. Tienen en poco mi redención. Con sus acciones pisotean este santo amor, pero los sigo amando. y no descanso. Tú, aléjate de los malvados y por ellos sigue orando. Ya no te dejes influenciar por aquellos que aborrecen mi palabra. Avanza, persiste, no te quedes donde estás. Hoy te bendigo con una inmensa oportunidad. Te doy una fortaleza de acero. Marcha hacia el frente con seguridad y párate con valentía ante los enemigos y conflictos que tengas que enfrentar. Has crecido. Eres valiente entre los valientes. campeón de campeones. Empieza cada mañana encendiendo tu fe con mi palabra. Trayendo ante mis pies tu fe y tus peticiones. Recuerda que no hay nada que sea imposible para mí. tienes mi apoyo. Te seguiré ayudando en todo. Tú mantén tu calma y disfruta mi paz. Estás entrando a una vida sobrenatural. Ven aquí te estoy llamando. Aquí en mi presencia está tu lugar. Cuando tus rodillas tocan el suelo y oras con fe reverencia y respeto mis ejércitos vendrán. Hoy te mando que te quedes quieto. No dejes que se agite tu corazón. Tu alma se calma cuando siente este cariñoso abrazo que te rodea con amor. Dime que lo recibes. Amén. Toda la que se